De pequeño tuve un deseo, una estrella de cine creo, pero con el paso del tiempo vi que es la vida la que te elige a ti, yo era un niño bastante inquieto, formal y sobreprotegido hoy recuerdo con desagrado, pasajes de mi infancia creo, que en el fondo era un infeliz me enseñaron a sonreír y hacer las cosas porque si, y con 12 solo era un niño, retraído y bastante tímido, no entendía demasiado bien, no, solo me preocupaba crecer, creía que hacerse mayor, acabaría con mi dolor, que ingenuo solo estaba empezando, camino del infierno y paso a paso, la vida no me hacía caso, a los estudios dije paso, y ya con 17 arraso, fumo ficha y me gusta el vaso, si es de cerveza mejor que mejor mercado callejero de todo pruebo, como me gusta levantar el vuelo, mi cabecita es el lugar de ensueño, se sobrescita, esto es lo que hay quiero, yo, amigo mío ven conmigo al cielo, que le jodan al mundo yo aquí me quedo, morir de sobredosis una noche de invierno y cada vez que muero vivo en ti, y ahora mi camino se aclaró, lejos de la falsa verdad que demostró, que vida y muerte van cogidas de la mano, yo solo soy un débil ser humano y suerte en las llamas del pasado, y siguiendo mi sino he llegado, al lugar que jamás había soñado, agradecido hoy todo ha pasado gracias 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 gracias